Dos bueyes cansados van abriendo melga un manto dorado de espigas y sol vendrá floreciendo como algo de tierra después de la siembra hecho adoración vendrá floreciendo como algo de tierra después de la siembra hecho adoración y vendrán por julio la helada y la niebla los vientos de agosto las despeinarán y al final septiembre con su primavera le dará en sus tardes oro al madurar y al final septiembre con su primavera le dará en sus tardes oro al madurar rastro cuasquedado los soles te queman zambes las espigas donde encontraré y el metal de octubre más allá te encuentras esperanza buena para el florecer y el metal de octubre más allá te encuentras esperanza buena para el florecer yo canto a la tierra que en espigas brota poncho de silencio gavillas de luz que sube a los cielos de ayer en aroma por el horizonte remoto y azul que sube a los cielos de ayer en aroma por el horizonte remoto y azul vuelvo con los pasos del campo que crece sueño con espigas que despertarán vuelvo con la tierra que espigas te vuelve deshecha de sangre su voz vegetal vuelvo con la tierra que espigas te vuelve deshecha de sangre su voz vegetal rastro cuasquedado los soles te queman salve las espigas donde encontraré y el metal de octubre más allá te encuentras esperanza buena para el florecer y el metal de octubre más allá te encuentras esperanza buena para el florecer